¿Qué tal mi gente? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Un saludo con gusto, yo soy Omar Velásquez, esto es Ingenio en Construcción. Bueno, recordando lo que estábamos haciendo el día de ayer, este, recuerdan que les enseñamos a cómo aplicar la pasta sobre un duroc. Muy bien. Bueno, pues el día de hoy quiero que vean el resultado final de cómo ha quedado. Bueno, no es el resultado final, más bien es el resultado del primer trabajo que se hizo ayer. Ok, quiero que observen un poco aquí, en donde teníamos la junta. Como había una gran diferencia, se tiene que hacer en dos etapas. La etapa de ayer fue la etapa inicial en la cual se le echa una primer capa a lo que son estos detalles. Acá también teníamos un detalle que teníamos que igualar. Vean cómo ha quedado. Falta todavía material por poner. Ok, y quiero que vean aquí esta junta. En esta junta podemos alcanzar a ver aquí una sombra, y esta sombra es de la cinta. Eso nos indica que aquí le falta un poco de material también. Vamos a ver toda esta parte. Veamos cómo ha quedado la parte que hizo ayer nuestro camarógrafo. Le quedó muy bien la parte que estuvo afinando. Aquí en la tabla principal, bueno, pues ya tenemos aquí el acabado fino, que es lo que esperábamos. Pero de igual forma en la junta, nos está pidiendo más material. Esto es porque el perfil que está detrás, en algún momento se dobló o algo pasó. Y el chiste es que estas juntas no están completamente alineadas. Pero no hay ningún problema, porque podemos... Precisamente este video, estos videos que se están fabricando, que son para los trabajos de pasta. Precisamente me interesa que vean estos detalles, precisamente para que vean cómo podemos perderlos, cómo podemos igualarlos con la pasta que se está manejando en este momento. Para darle ya una terminación por último, tendríamos que darle una última pasada, que es lo que les estoy mencionando, a toda esta parte, ahí, y a las juntas. Veamos la parte de abajo, cómo aquí sí le dimos dos manos a esta pieza, a este cuadro. Y ha quedado bien, pero aquí solamente se le dio una mano. Ayer el tiempo nos alcanzó para darle solo una mano. Y veamos cómo hay más diferencias, hay un poco más de diferencias de relieve, se nota, del aplanado que estaba rústico. Entonces, también vamos a darle una pasada a este cuadro, a esta sección. Y bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, vengan aquí, quiero que observen. Aquí no se alcanza a ver muy bien, a lo mejor, por la luz del sol. Pero bueno, precisamente aquí donde se ve esta línea, si yo pongo mi, si yo pongo mi, este, mi, mi llana, podemos alcanzar a ver aquí una pequeña diferencia. De la sombra para acá, vemos una diferencia, la cual no está pegada, no pega la llana, queda como un milímetro. Por ejemplo, aquí, aquí hay dos milímetros, y acá la llana está pegada. Entonces, cuando yo le doy la segunda mano, la tercera mano con pasta, voy igualando esas diferencias, y es lo que vamos a hacer el día de hoy. Entonces, de inicio, con la misma llana, vamos a pasar sobre la... Para quitar la llana, vamos a pasar sobre la llana, y darle lo que... por si existiera algún... algún bordo. Igual, de aquí, de igual forma aquí, en donde existe esta diferencia, esta junta, podemos ver claramente con la llana, con el... con la llana, cómo podemos alcanzar a ver aquí de este lado. Incluso se alcanza a ver mi dedo. Ahí es lo que quiero que noten. Acá al fondo ya no, y acá no. Entonces, cuando yo paso, el material, esto sella, esto se iguala. Es lo que estamos tratando de... demostrar cómo podemos perder esas... que no, y acá no. Lo que tenemos que cerrar... ¡Suscríbete! 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 Bueno, pues vamos a empezar a darle... Vamos a empezar a darle aquí una pasada a esta... Que es la sección más profunda... ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya tenemos aquí fabricada nuestra pasta... ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Ya tenemos aquí nuestra pasta fabricada... Si quieres, este... Si quieres ver cómo se realizó la pasta... Puedes ir a ver el primer... La primera parte de este video... Te la voy a dejar por aquí de este lado... Para que le vayas a echar un vistazo... Échale poquita, hijo... Espera poquita... ¡No, Dios! ¡Oh, Dios, Dios! ¡No, Dios! ¡No! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! De los dos lados para igualar, para perder esta vista. ¡Suscríbete! Y aquí podemos afinarlo todo lo que nosotros queramos. Aquí vemos una línea que se creó. También la podemos borrar. Usamos un poquito. Y borramos la línea. Recuerden que todavía falta afinar. Ese sería el primer paso. Vámonos con esta parte. Para esto, para que no se les caiga la mezcla, tienen que poner la llana en 45 grados. Ahí se va viendo luego, luego la misma llana va haciendo todo el trabajo. Y aquí se va viendo donde le falta. Y seguimos dando. Todavía le falta, pero vamos a dejar que seque un poquito. ¡Suscríbete! 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 y 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 ya viste como sigo tienes el material ahí en la esquina lo pones lo más abajo que puedas en ángulo de 45 grados recuerdas en la escuela que están enseñando los ángulos para eso sirven cuando yo te digo con la por la llana en un ángulo de 45 grados qué tienes que hacer ponerla aquí más o menos 45 grados es así en diagonal sería más o menos como por aquí así no si y y ya la vas pegando ya si quieres ya arriba mira para aprovechar todo el material ya la puedes pegar pero ya hasta que llegues arriba ahorita te vas a dar las 3 y y no 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 tienes que hacerlo bien tienes que intentar hacerlo para que prendas no es a la primera aparte yo sé que también se necesita fuerza no para hacer esto sí o sea tú ya sé que no lo ves porque te falta un poco de fuerza pero es por la edad pero no hay problema pero lo que me interesa es que tengas la experiencia ajá sí nada más es lo que me interesa que tengas la experiencia a ver échale como puedas no tú no te preocupes no vamos como dios te de entender echarle más echarle otra poquita eso chinga y agarra más No te preocupes, son gajes, no echarle más No te preocupes, con calma Bueno, pero ya viste de que se trata, no? Si, la primera vez que se hace, si Si es difícil, eh Pero ya para el próximo muro, si me vas a ayudar No, y aparte también que por ejemplo, lo que sería conveniente, sería que para tu edad, conseguir unas herramientas más pequeñas, obviamente, no? Porque también el peso de la herramienta cuenta mucho De hecho, a veces, a veces, incluso hasta los adultos, cuando estás todo el día haciendo este trabajo En la tarde, ya es que tus muñecas te duelen un poco Las primeras veces, claro, no? Sí Tu siendo más Philippe Bueno es que tienes más fuerza Claro, es como te digo Si yo te quisiera poner a hacer esto Lo podrías hacer sin ningún problema Pero tendrías que tener Unas herramientas Adecuadas para mi Para mi edad Si, para tu tamaño de mano y todo eso Sin problema Podrías hacerlo Todo porque ya tienes la mano grande Si, es normal ¿Qué se está secando? Mira Ahora si que Cada cosa tiene su Su rango ¿No? Si ¿Por qué crees que los peleadores de guau y todos esos Tienen rangos No puedes poner a pelear A uno más pesado Porque no sería justo ¿No? Como está más pesado Tendría a lo mejor algunas ventajas Entonces Por eso existe Que el peso pluma Que el peso gallo Que el peso El peso pesado Ajá 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 ¿Dónde está la escalera? Déjame ir por la escalera para darle acá Sí, sí, me voy a poner por ahí Sí ¿Vas a darle otra pasada, pa? ¿Eh? ¿Ya vas a darle otra pasada todo el... No, ya Con esta yo creo que... Con esta yo creo que ya perdemos los detalles Sí Sin problema, ¿eh? No, ya... No, ya... Y ya está. 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 Y ya está escurriendo. Y ya está. 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 Y ya está.